Estar sin ti Imposible vida Morirte amor en cada amanecer Sin tu calor es triste despertar Cuando no estás en soledad Grito en la sombra, vuelve Te pido adiós, me dé el valor Para luchar por este amor Enloquecer sería más fácil que dejarte Amor Si, pase adelante, la puerta está abierta. ¡Mauricio! ¿Tan importante mi visita? No. Siéntese, por favor. ¿Le importa que siga trabajando? Tengo que pegar este vestido mañana. Puede coser y conversar, ¿verdad? Sí, por supuesto. Entonces no hay problema. Tenía ganas de verte. Supongo que podamos tutearnos, ¿no? Sí, por supuesto. Yo también quería verte. ¿Ese quiere decir que has pensado en mí? Bastante. ¿Qué cosa? Bueno, he pensado mucho por qué razón eres policía. ¿No crees que es una profesión apasionante? Sí, en realidad creo que sí. Pero mi pregunta va más allá, ¿no? Hay una cantidad enorme de profesiones que son muy apasionantes, pero tú elegiste precisamente esta, la de detective. ¿Se necesita una vocación especial para ser detective, así como para ser médico, artista o sacerdote? Sí, claro. Aunque no fue eso lo que me movió a meterme en esta profesión. El amor por mi carrera nació después que comencé a ejercerla. ¿Y qué es lo que te impulsó a eso? Es una historia muy triste, Celina. Perdón, si quieres cambiamos de tema. No, no. No. Yo quiero hablar de eso. Yo tuve un hermano mellizo. Gonzalo. ¿Y murió? Cuando cumplíamos 24 años. Él estaba haciendo su práctica en odontología y yo escribía mi memoria en ingeniería química. ¿Debo haber sido un golpe terrible para ti? Principalmente lo fue para mis padres y mis dos hermanas, que son menores. Y lo peor es que Gonzalo no murió de una enfermedad, para lo cual nosotros podríamos habernos preparado. Fue algo mucho más violento. ¿Y qué es lo que ocurrió? Lo asesinaron. ¿Qué dices? Fue en un bar donde entró a llamar por teléfono. A la salida un tipo lo atacó con arma blanca. Eso fue lo que dijeron algunos testigos. Siento mucho haberte obligado a que me cuentes estas cosas. No. No me estás obligando a nada. Si te lo cuento es porque quiero hacerlo. Mis padres no tenían buena situación económica. De modo que haber costeado nuestros estudios era un esfuerzo enorme. Por eso cuando pasó el tiempo y el homicidio de Gonzalo quedó sin esclarecerse, yo decidí abandonar la ingeniería química y hacerme policía. ¿Pretendías descubrir al culpable? No. No. Solo quería colaborar con la justicia. Aportar todo lo que pudiera a fin de que ningún crimen como este quedara impune. ¿Te vas? No. Lo que pasa es que cada vez que me refiero a esta parte de mi vida, me dan ganas de respirar aire fresco. Ven, acompáñame, ¿quieres? ¿Y mi costura? Podrás seguir con ella más tarde. ¿Qué tiempo que no te veía tan arreglada? Parece que fueras a una fiesta. Estoy de fiesta, Norma. ¿Celebrando el éxito de las brujerías? No. Celebrando que el Jaime volvió conmigo y punto. Ay, pero vas a tener que seguir dándole a las velitas, a los saumerios y a todas esas cuestiones, ¿no? No, Norma. Ahora yo lo voy a retener con mi amor. ¿Y me vas a decir que no vas a recurrir nunca alguna ayudita? Bueno, el hecho de que yo use el agua perfumada que me dio Aña Zulema y que ponga una flor delante de su foto no le hace daño a nadie, ¿cierto? Oye, ¿y si el pajarito vuelve a abrir la jaula y vuela? Eso no va a pasar. ¿Y cómo lo sabes? Porque por primera vez nació de él decirme que no me iba a dejar nunca. De él nació jurármelo. ¿Te das cuenta lo que eso significa? Sí, que lo narraste. Pero yo desconfío de la firmeza de esas amadas. ¿Por qué te empeñas en matarme la felicidad, Norma? ¿De dónde sacas eso, Dori? Yo lo único que quiero es que pises tierra firme, que no te andes haciendo ilusiones. Y que si un día vuelves a encontrar al Jaime con la novia, no se te desmorone el castillito de naipes que te estás armando. Ahora va a ser la novia la que va a tener que aguantar muchas cosas. Yo tengo el naipe a mi favor, Norma. Y voy a cuidar muy bien las cartas con que juego. Vamos a la casa, Esteban. No, Ignacia. Ahora no. Mi papá me encargó que te invitara para que comiéramos juntos con la mamá. Dile que se lo agradezco mucho, pero será en otra ocasión. ¿Qué te pasa? Nada. Solo que estoy cansado. ¿Por qué? ¿Tuviste algún problema? No, es sueño, necesidad de relajarme, de no pensar en nada. ¿Quieres que me quede aquí acompañándote? Ignacia, tus padres vinieron de Santiago. Lo lógico es que estés con ellos. Lo lógico hubiera sido que comiéramos los cuatro juntos. Ignacia, veámonos mañana. Necesito descansar. Está bien. Como tú quieras. ¿De verdad no te pasa nada? No sigas enojada conmigo, Irma. ¿Quieres que sea honesta? No entiendo por qué no fuiste capaz de avisarme que no ibas a llegar. No tuve cómo hacerlo. Hay teléfono en el hospital. Sí, pensé en llamarte, pero creí que me iba a desocupar temprano. Por eso no lo hice. ¿Y se puede saber dónde estabas? En Buena Quiero. No está lejos de acá. Podías haber llamado a las tres o a las cuatro. Me habrías evitado horas de preocupación. El problema es que salimos mal adentro y... a revisar unas instalaciones de unos viveros de Cholga y los tipos que venían conmigo no tenían ningún apuro en regresar a tierra. ¿Te das cuenta que era imposible? Así parece. Me podías haber advertido que eras informal. No, no soy informal. Y no me gusta haberte producido esta intranquilidad. Si no te quisiera como te quiero. ¿Habías venido muchas veces a este lugar? Tal vez. Pero creo que lo veo por primera vez. ¿Y te gusta? Mucho. Celinda... Creo que hemos hablado de muchas cosas y no de lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Tú y yo. ¿Qué no hemos conversado? Hablar de nosotros no significa que tú me hayas contado partes de tu vida y yo te haya entregado fragmentos de la mía. No bastas con eso. Tampoco intercambiar ideas, opiniones o puntos de vista. ¿Y qué entonces? Es el momento de que empecemos a tratarnos... de otro modo. ¿No crees que algún día podamos llegar a ser... una verdadera pareja? No sé. No puedo contestarte eso. ¿Por qué? ¿De qué tienes miedo? Es que de pronto algo que era tan simple... algo tan fácil de decir ha cobrado una dimensión... enorme... inmensa. No importa. No te preocupes de eso ahora. Creo que juntos tenemos que... responder esa pregunta. ¿Qué resultó el negocio? Tenemos que estudiarlo. Puede ser buen negocio. Ojalá que no signifique que tengas que ir muy seguido a buenaqueros. No. No creo, no. ¿En qué piensas? En lo que habíamos conversado el otro día. ¿Recuerdas que habíamos quedado de respetarnos... nuestra independencia? Sí. Y también tomamos un compromiso. ¿Cuál? No mentirnos jamás. Sí, sí. Claro que sí. Este ha sido un día muy complicado. Seguramente debes estar muy agotada igual que yo. Sí. Es cierto. Voy a ir a dejarte a tu casa... para que te acuestas temprano y descanses. Mañana será otro día. Y... esto no volverá a ocurrir. Sí. Sí, señor Bronson. Hoy lo enfrenté. No. Él actúa como un amnésico y asegura no recordar nada. Claro, insiste en no reconocerme. Se lo dije. También. Yo creo que las cosas van a tener que manejarse de otra forma. Sí, sí, lo tengo muy presente. Por eso mismo necesito sus instrucciones. Yo creo que el problema es otro, señor Bronson. Sí. Él va a intentar obtener legalmente documentos con una nueva identidad. Sí, hay alguien que puede ayudarme. Una persona en... en la que intentaré confiar. Está bien. Nos mantendremos en contacto. Mira, quizás es cierto que estaba cansado. No. Él se está comportando de un modo muy diferente. ¿No será que le incomoda el hecho de que nosotros estemos aquí y le hagamos algunas preguntas? Eso sería absurdo, papá. Esteban es un hombre muy sociable y él no se hace problema por ese tipo de cosas. Sí, sí. De eso me di cuenta en la mañana. Hay algo que lo tiene intranquilo. ¿Y tú no sabes qué es? No, él no ha querido decírmelo. ¿Pero qué crees tú que le está pasando? No lo sé, papá. Nunca lo había visto así. Claro que hay que pensar que desde cierto punto de vista tú lo conoces bien poco, ¿no? No. Es la primera vez que él tiene una reacción que me desconcierta. Pero es que hay todo un pasado que pesa sobre él. Pasado que tú ignoras absolutamente. Ese pasado se borró, papá. Ya no existe. Yo creo que se trata de otra cosa. De algo del presente. Quizás tiene que ver con la investigación policial. ¿Pero por qué? ¿Qué puede temer Esteban? Su situación legal. La falta de papeles. Ciertos comentarios que le han hecho sus amigos de la caleta. Todo eso le ha producido cierta inseguridad. A él le preocupa verse complicado. Claro que hay que reconocer que una persona que no sabe de dónde viene ni cómo se llama resulta por principio sospechosa. Pero sospechosa son todas las personas que estaban aquí en Los Lobos el día del crimen. Hablemos las cosas como son, pues, mi hijita. Sí, yo pienso igual, papá. Esteban debería confiar que el subcomisario no va a actuar por prejuicio. Y que va a lograr aclarar la verdad. ¡Ay, mi amor! ¡Qué bueno que llegó! Se me hizo tan largo el rato que no estuve contigo. ¡Ay, a mí también! ¿Quiere tomar algo? No. ¿Oye, el yeyeno está? No, fue a tocar una fiesta en la escuela de Maitén Grande. Oiga, ¿quiere que escuchemos música? No, quiero bailar. ¡Ay, ya! Chira que está agarrado el Jaime con la Doris. Más está ella con él. ¿Y no dicen que él se va a casar con la enfermera? Yo no sé nada de los chismes que corren por el pueblo, ¿eh? Yo en mi trabajo y en mis asuntos, que con eso tengo bastante. Bueno, es que don Emiliano contó que el Jaime está de novio con la señorita Irma. ¿Será si él lo dice? Claro que por lo que sé, va a ser difícil que aquí leen paso para el casamiento. Se las arreglará. Los hombres siempre se las arreglan. ¡Ay, tienen el corazón de alcachofa! Esta fue de las primeras cosas que bailábamos juntos. Lo sé. ¿Ah? ¿Se acuerda? Sí. Me acuerdo de todo, de todo lo que ha pasado entre nosotros dos. Y en tantos años. Y esos recuerdos comienzan a dar vueltas en mi cabeza, como si fuera lo único que existe en el fondo de mi pensamiento. ¡Qué bueno! Porque eso es lo que siempre me pasa a mí. ¿Ves que cierro los ojos, te veo? Y hasta a veces, sin motivo, sin razón, no se los vamos. Termina de comer pan, Caldito. Ya anda a peinarte, ¿quieres? Pero, mamá, déjeme terminar de tomar desayuno, por favor. Luis, tiene tiempo de tomar desayuno, niño. Quédate tranquila, Julio. Lo que más me recomendó la señora Registro Civil fue puntualidad. Bueno, puede esperar un poco. No se la dé la micro. Si no se trata de eso, Raúl. Se trata de que la señora Berta nos prestó el hotel por un tiempo justo. Y la ceremonia, por lo tanto, tiene que empezar puntual. Apuesto a que la Clarice ni se ha despertado. ¿Qué? Se despertó la primera de todo. Ya se está vistiendo. Bueno, ¿y por qué no vino a tomar desayuno? Porque se está poniendo el traje que recién se lo trajeron, Tulio. Pero no va a ir con el traje de novia a Registro Civil, por favor. ¡Ay, santo Dios! Claro que no va a ir con el traje de novia. Va a ir con otro traje. Y después se lo tiene que venir a cambiar. Lo que pasa es que teníamos el tiempo justo. Porque la ceremonia tiene que ser a las diez. Y la otra ceremonia tiene que ser un cuarto para las once. Entonces tiene el tiempo justo para venir. Por lo tanto, apurarse. Bueno, y el guía, ¿también se está poniendo el terno? No, oye, tú pareces que estuvieras durmiendo. Bueno, que yo no había pensado ir así, ¿no? ¡Anda a cambiarte, niño! ¡Anda, ponete tu traje! Ya, si no es jodido esto. Y tú también, Carlito, partiste. Y en quince minutos los quiero aquí a los dos. En quince minutos estamos listos. ¡Arden, murientas! Debían bañarse siquiera ya que van a ir a la iglesia. ¿Y usted está listo? Sí, mujer, quédese tranquila, novia. ¿Y la corbata? Ah, no, pues eso que me lo pongo al final. Pues no va a querer que me atracante con el desayuno, ¿no? Sí, mami. Ah, menos mal que te demoraste poquito. Sí, es que fui en la bici, po. ¿Y le gustó el vestido a la Clarisa? Sí, lo encontraron precioso. ¡Qué bueno! Oye, tú, ¿por qué no te vas a vestir en vez de estar ordenando aquí? Porque usted sabe que no me gusta dejar todo se ordenado. Oye, pues lo arreglamos a la vuelta, pues. No, 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 yo voy a terminar aquí. ¿Usted vaya a arreglarse mientras tanto? No, si yo voy a comer algo antes, que si no me hace fatiga en la iglesia. Anoche me desvelé pensando que no ibas a alcanzar a terminar ese vestido. Me quedé cosiendo hasta las cuatro de la mañana. Sí, po. Es que tú no debiste haber salido ayer. Pues mamá, yo llegué a las siete y te habías ido. Llegaste después de las nueve. Bueno, no me di cuenta que era tan tarde. Oye, ¿y dónde fuiste? Salí a dar un paseo a tomar un poco de aire. A tomar aire con el frío que hacía. Ay, no sentí que hacía frío. Bueno, esto ya está listo, hay que llevarlo a la cocina. ¿Quién va a ocupar el baño primero? Tú, pues yo ya me duché, ahora me voy a ir a la peluquería. Ah. Oye, ¿por qué estás tan misteriosa tú? Ay, mire, misteriosa. Las cosas que se le ocurren a esta minita. No pensé que ibas a andar en pie tan temprano. No he dormido en toda la noche. Bah, qué raro. Yo tenía entendido que las personas con preocupaciones se desvelaban. Y a ti, se te terminaron las tuyas, ¿no? El amor también produce insomnio, ¿no lo sabías, Normita? Ay, Doris. ¿Cuánto te irá a durar ese cuento de hadas que te fabricó tu bruja? Ah. Corta la norma. Ya se terminaron las brujerías. ¿Supiste que el Guille se casa? Ah. Algo de eso escuché ayer. Pobre tonto. Así que al final le echaron el lazo. Va a ser desgraciado. ¿Tú crees? Sí. Ese está enamorado de verdad de la Lucy. Y no creo que lo olvide muy fácilmente, ¿eh? Pero la Lucy no le aceptaría nada, aunque le rogara de rodillas. Ah, bueno, yo me alegro, ¿eh? Al menos una que no perdió la cabeza y no tiene que estar llorando ahora. Ah, quién sabe. A lo mejor la anda perdiendo por otros lados. ¿Con el tallarini ese? Saglierini, Norma. Ay, bueno, eso, pues. No, Doris. La negrita es muy distinta a ti. Es menos apasionada, más fría. Y con el perdón tuyo, mucho más inteligente, ¿eh? Yo no estaría tan segura, fíjate. Tuvo menos instrucción que tú, ¿ah? Fue menos tiempo al colegio, pero es más avilosa. Por eso me alegro que no se haya casado. Porque cuando yo no esté más aquí, ella va a tener que ser tu brazo derecho en el negocio. Y tu puntal en la vida. Tú confías más en ella que en mí, ¿verdad? Así es, Doris. Bueno, por lo menos yo no soy envidiosa. El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual, indisolublemente y para toda la vida. Con el fin de vivir juntos, de procrear y auxiliarse mutuamente. Los cónyuges están obligados a guardarse fe, a socorrerse y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. El marido debe protección a la mujer y la mujer obediencia al marido. El marido tiene derecho para obligar a su mujer a vivir con él y seguirle a donde quiera que traslade su residencia. Cesa este derecho cuando su ejecución acarrea peligro inminente a la vida de la mujer. La mujer, por su parte, tiene derecho a que el marido la reciba en su casa. El marido debe suministrar a la mujer lo necesario según sus facultades. Y la mujer tendrá igual obligación respecto del marido si éste careciere de bienes. Guillermo Venegas Rojas. ¿Queréis por vuestra mujer a doña Clarisa Rojas Rojas? Sí, quiero. Clarisa Rojas Rojas Rojas. ¿Queréis por vuestro marido a don Guillermo Venegas Rojas? Sí, quiero. Venga la bondad a firmar, por favor. Mirála. ¡Suscríbete al canal, romji, oj ак Por el poder que la ley me confiere, os declaro marido y mujer. Estaba preocupada por ti. ¿Pudiste descansar? Sí. Por suerte dormí bien. Incluso me levanté más tarde. Pero antes que nada quise pasar a verte. Ignacia. Quiero pedirte un favor. Claro, mi amor. Todo lo que tú quieras. Anda a hablar con la Inés. Y explícale que necesitamos ir a Santiago. Lo siento. De nuevo se me olvidó pedírselo. ¿Puedes ir ahora en la mañana? Bueno, si es tan urgente para ti, puedo ir ahora mismo. Sí, mi amor. Es muy urgente. Es lo más importante para mí. Para nosotros. Está bien. Está bien. No te preocupes. Yo voy a conseguir su autorización. Caballeros, qué elegancia. Buenos días, señor Lai. Felicite al Tulio que se le acaba de casar un hijo por el civil. Ah, sí. Me alegro mucho. Felicitaciones, don Tulio. Gracias. ¿Y? ¿Cómo marchan sus investigaciones? Avanzando. ¿Se ha sabido algo de los agresores de Tapia? Sí, hay algunas pistas. Pero es la policía local la que tiene que pesquisar ese asunto. Con la colaboración del señor Laini, por supuesto. Claro, claro. Nos ayudamos mutuamente. ¿Y del crimen del Finado Suárez? ¿Hay alguna novedad? Sí, las hay, pero esas cosas debo reservármelas. A propósito, ¿qué opinan ustedes de la próxima reapertura de la planta de Alba Oceánica? ¿Una pérdida de plata y tiempo? Yo tengo entendido que es un gran negocio. ¿Y ha entendido que se trata de una provocación a la gente de la caleta? No. Por eso me interesa conocer la opinión de ustedes. Mire, señor Laini... Ese asunto lo tratamos en otro momento, subcomisario. Ahora estamos apurados. Estamos con el tiempo justo nomás para llegar a la iglesia. Pero mírame, es que... ¿Sabes cuál será el próximo matrimonio? ¿Aquí el horno? No sé. ¿Cuál? El de Pedro Cardoso. Con la maestra. No, padre. Usted no puede casarlo. Yo conozco muy bien a la señorita Julieta y sé que no está enamorada de Pedro Cardoso. Y si se casa con ella va a ser terriblemente desdichada. ¿En qué puedo servir la señorita? Vengo a ver al doctor Marambio. En este momento no está, salió a atender a un enfermo. Ay, tenía entendido que a esta hora iba a estar en la consulta. Sí, es que era un caso urgente. Fue un ataque al corazón y lo vinieron a buscar. Ay, comprendo. ¿Usted está enfermo? No, no. Afortunadamente estoy muy bien de salud. No, venía a ver al doctor Marambio porque somos amigos y quería conversar con él. ¿Quiere esperarlo aquí? No, se puede tardar mucho. Dígale que Lía vino a verlo. Muy bien. Nos conocemos. Su cara me parece tan conocida. Sí, yo la había visto en el bar del Gran Hotel. Ah, usted es la enfermera jefe. Lo de jefe es un decir. Solamente soy yo, aparte de un auxiliar. Bien, gusto de conocerla y espero que nos volvamos a ver. Igualmente, Irma Núñez. Irma Núñez. Adiós, saludos al doctor. Es su nombre. Guillermo, ¿quieres recibir a Clarisa como esposa y promete serle fiel en lo favorable y en lo adverso, con salud o enfermedad, y así amarla y respetarla todos los días de la vida? Sí, quiero. Clarisa, ¿quieres recibir a Guillermo como esposo y promete serle fiel en lo favorable y en lo adverso, con salud o enfermedad, y así amarlo y respetarlo todos los días de la vida? Sí, quiero. El Señor confirme este consentimiento que han manifestado ante la iglesia y derrame su bendición sobre ustedes. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Amén. 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 Bésala, pues, Gille. Bésala, pues, Gille. Que seas muy feliz, Clarín. Gracias, María. Todo andará bien, con buena voluntad, hijo. Bueno, ¿y, Guillermo? ¿Vas a abrazar a tu madre? Yo creo que mejor no perder el tiempo en abrazos ni felicitaciones, mamá. ¿Qué? ¿Qué se acabó? ¿Guillermo controlado? Sí, papá, se acabó. Yo ya cumplí con lo que me exigieron. Me casé por las dos leyes, pero ahora nadie me puede obligar a vivir con ella. Diosito santo, Gille, ¿qué vas a hacer? Me voy. ¿Qué es maravilloso? Escúchame. Sí, me voy, se acabó. Si Lainer me autoriza a ir a Santiago, me apuraré en sacar mis documentos para que podamos casarnos pronto. Pero no tienes por qué desesperarte si tenemos que esperar un poco. ¿Tú no quieres casarte pronto? Por supuesto que sí, mi amor. Lo que pasa es que yo acepto la posibilidad de que las cosas se demoren. Pero igual sé que nada podrá separarme. Nada. Nunca. ¿Me acompañas a ver al subcomisario? Quería pedirte que hablaras tú con él. ¿Está bien? Gracias. ¿Te veré en la tarde? Pasa por la cabaña. Te estaré esperando. Espero llevarte buenas noticias. ¿Cómo te vas, papá? ¿Tienes... Uy, el guía está loco, oye? ¿Cómo te vas a hacer algo? Tío, vaya, sí, hombre, olvídate de eso. No vas a conseguir nada. Se fue. No va a volver nunca más. No, mi hijita, no. O sea, es un arrebato del guille, pero ya va a reaccionar. No, sí, yo sé que no va a volver más. Nada en el mundo justifica lo que hizo el guille, león tío. No te desesperes, Dulia. ¿Sí? Esto lo vamos a arreglar de alguna manera. No, ya, entremos, entremos y conversamos adentro mejor. Hasta luego. Entra. Ya tendrá alguna solución. No se me ocurre. ¿Todavía está aquí, Irma? Sí, doctor, lo estoy esperando. ¿Cómo quedó su paciente? Bien, no era nada grave, afortunadamente. ¿Vio que el guille entregó la oreja? Se casó esta mañana. Sí, me alegré muchísimo. Ahora ella va a estar tranquila y se va a cuidar. Doctor, es una lástima que usted no se haya casado, ¿no? Bueno, pero todavía estoy en edad de hacerlo, ¿no? Usted considera que soy un solterón irremediable. No, nada de eso. A propósito, vino a verle una mujer bellísima. ¿Lía? Sí, no era difícil adivinarlo, ¿no? ¿Le dejó algún recaudo? No, solamente vino a verlo, nada más. ¿Es su polola? Una amiga interesante. Perdón, no quise ser indiscreta. No, de ninguna manera. A Elía la conozco hace muy poco y la verdad que entre ella y yo no existe ningún compromiso. Debe ser difícil no enamorarse de una mujer como ella. Trataré de que no ocurra. Bueno, ya es hora de que me vaya. Sí, yo también me voy enseguida. Irma. Doctor. He pensado mucho lo que me dijo sobre Julieta. ¿Y se me alenticirselo? No, 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 de ninguna manera. ¿Y usted cree que alguna vez va a poder corresponderle a sus sentimientos? No sé. La verdad es que la situación me deja bastante perplejo. Yo siempre he mirado a Julieta como una niña. Casi paternalmente. Ojalá pudiera mirarla con otros ojos. Ille, ¿qué estás haciendo aquí, hombre? Hola, Esteban. Te estaba esperando. Pero tú no te habías casado hoy día. Sí. Pero hoy ya me separé. Pero ¿qué estás diciendo, Giseo? Esteban, necesito hablar contigo. A ver, cuéntame. ¿En qué problema estás metido? Nada muy difícil de resolver. Pero pensé que tú podías ayudarme. Encantado. Siempre que esté dentro de mis posibilidades. Gracias. A ver, es mejor que conversemos adentro, ¿eh? Sí, preferiría. Ya, mi hijita, no llores más. Esto se va a arreglar de alguna manera. No, Leontina. Hay que decir las cosas como son. No hay nada que hacer. Pero, Emiliano... Fue un error obligar al Guilla a casarse. Y ahora hay que dejar de presionarlo. No, por Dios santo. Si tiene que dejarse de esa locura. Y lo sueñe. Yo pienso como Emiliano. Me alegro que estés de acuerdo conmigo, Tulio. El pobre Guille en este momento debe sentirse peor que nosotros. Lo que falta es que ahora cometa una locura. Sí, hay que tratar de ubicarlo y conversar con él. ¿Tú podrías encargarte de eso, Raúl? Sí, por supuesto. Creo que sé dónde encontrarlo. Anda ahora, hijo. Y dile que cuente conmigo. Sí, papá. Que no se preocupe. Yo creo que es mejor que la lleven a atenderse un rato. Sí. Vamos, mi hijita necesita descansar un ratito. ¿Dale algo para los nervios? Sí, sí. Veo mal a esa niña. Ya. No es para menos. Pero ¿y cómo dejaste que las cosas llegaran hasta este punto? Yo jamás obligaría a un hijo mío a casarse. Claro que no. Ah, no sé cómo permití que la edulia me envolviera. Esto se veía venir. Claro que se veía venir. Guillermo es grande ya y nosotros lo hemos pasado a llevar sin ningún respeto. La embarré. Lo reconozco. Ojalá no sea demasiado tarde. Y pueda perdonarme. Ojalá no sea demasiado tarde. Ojalá no sea demasiado tarde. Ojalá no sea demasiado tarde. Oye, después de esto me voy a ir a almorzar. Ay, coma pancito nomás. Parece que me estás sobrealimentando, ¿eh? Sí. Porque quiero que engorde. ¿Y para qué? Bueno, porque así me hago la ilusión de que usted es mi marido. ¿Y quién dijo que los maridos tenían que ser gordos? Generalmente cuando los hombres se casan engordan. Bueno, siempre y cuando la mujer sea buena cocinera. ¿Y usted buena cocinera? Me defiendo. Pero yo no te dejo encerrar una cocina preparando guisos complicados, ¿eh? Yo siempre te he visto bonita y bien arreglada. Para eso sirve usted. Usted habla como si yo fuera artista o modelo. Bueno, algo de eso yo tiene que tener, porque yo cuando la conocí pensé que era cantante. Pero cuando usted me conoció yo era cabra chica. ¿Cómo iba a ser cantante? Oye, me refiero a cuando después volví, te volví a encontrar acá, hace ocho años atrás. Permiso. Puse un tango. ¿Le gustan los tangos? Me encantan. ¿Quiere bailar? Bueno. Bueno. Ay, entonces pensé que si nos aveníamos tan bien como para bailar tango, tenía que enamorarme de ti. Y me daban unas ganas de desarte. Ay, ¿y por qué no lo hiciste? Porque me daba miedo cuando yo era de acompañar. Ahí apareciera una eferina y me agarrara combo. Oye, ¿y no te decepcionaste al saber que en vez de ser cantante, era hermana de la norma y que venía recién llegando Coquimbo? No, al contrario, me sentí contento. Porque así pude verte todos los días. Bueno. ¿Te están esperando? Sí, qué debe pasar después de misa. Entiendo. Dori, yo sé que es difícil explicar la situación. Ay, no te preocupes. No te voy a dejar nunca. Pero el problema es que hiciste ella también. Ya te dije que te entiendo, no te hagas problema. Si tenías tus cosas tan claras, nunca debiste aceptar casarte. No te dije, Esteban, que me estaban chantajeando. Me amenazaron con meterme a la cárcel. Y yo tenía que zafarme de alguna manera. ¿No crees? ¿Tulio te amenazó con la cárcel? No. Fue la vieja la que inventó esa cuestión. Y lo decía en serio. Mi viejo solamente se encogió de hombros. ¿Pensaron que le tenías cariño a la Clarisa? Yo siempre he querido a la Lucy, Esteban. Y quiero casarme con ella. Y todos ellos lo saben. Ahora ya hice lo que querían. Pueden estar tranquilos. No creo que haya nadie muy tranquilo en esa casa, Guille. Mejor que les vuela. Así se van a dar cuenta que no pueden pisotearme. Pero las cosas no se arreglan de esa manera. Debiste haberles dicho lo que pensabas hacer y llegar a un acuerdo. Pero si yo lo intenté, Esteban. Incluso me comprometí a reconocer al cabro. Pero ellos no. Querían amarrarme. Pretendían que yo me comportara como cordero. Bueno, mira. No sacamos nada conseguir dándole vueltas al asunto. Y pensando lo que pudo ser y no fue. Tenemos que buscar soluciones para adelante. A ver, cuéntame. ¿Qué planes tienes? ¿Ir a buscar a la Lucy a Santiago? Es lo único que me interesa. Mira, yo puedo ir a ver cualquiera. Pero siempre que sea de susto. ¿Y en los de susto están consideradas las policiales? Bueno, eso depende, vos. Mira. Dan una función extra de la BOEM fuera de temporada. A beneficio del hogar de huérfanos. ¿Y qué es la BOEM? Ah, es una ópera que te va a encantar. ¿Ópera? ¿Sí? ¿No sabes lo que es una ópera? No sé, sé, Patito. Pero por lo mismo prefiero que no me llegue a ver una ópera. A ver, Lucy, ¿dónde viste esa ópera? Mira, una vez fue una compañía a la Serena. Y la Norma era como medio pinche del administrador del teatro. Y él le regaló dos invitaciones. Y la Norma le dio la taíra, así que fui yo con mi abuelita. ¿Y no te gustó? Casi me echaron del teatro, Patito. Por eso es que yo te digo que mejor no me lleve. ¿Pero qué hiciste? Nunca me había reído tanto en mi vida. ¿Te reíste? ¿De qué ópera se trataba? Bueno, no me acuerdo mucho, pero... Pero mira, se trataba de una señora que estaba bien enferma. Bueno, eso suele darse. Mira, era una gordita así, pero mucho, mucho más gorda que la Norma. Y esta gordita comenzó a cantar desde que se abrieron las cortinas hasta que llegó un chicoco crespo que... Que también... A ver, ¿cómo es que era? Espérate, llegó el chicoco crespo y... ¡Ah! Y ella se muere encima en los brazos de él. Y él llegó justo cuando ya estaba agonizando. Por casualidad, ¿él se llamaba Alfredo? Ay, no sé. Pero sí, parece que sí, porque ella gritaba, ¡Alfredo, Alfredo! Si tú vas a desesperar. Y... Y parece que ella estaba medio enferma en el pulmón, esta pobre gorda, oye. Porque de repente sí, como que tosía. La traviata. Yo lloraba cada vez que la veía. ¿Llorabas? Sí, me emocionaba, se me salían los acentos italianos. Y ahora eso nunca más va a volver a ocurrir. ¿Y por qué? Porque me va a acordar de la gorda agónica en brazos del chicoco crespo y tu risa de niña insolente. Oye, Paticio, pero no me podís negar que es súper cómico que una gorda se muera cantando a gritos pelados. ¿Y este apuro por qué les vino así tan de repente? No, en realidad lo teníamos planeado antes de que usted llegara a los lobos. ¿Y por qué no me lo dijeron desde un comienzo? Esteban me pidió que lo hiciera, pero no encontré el momento adecuado para hablar con usted. Además, él consiguió que una persona en Santiago lo ayudara a agilizar los trámites. Sí. Un pariente o un amigo, Emiliano Cardoso. Esteban me contó algo de eso, pero sin explicarme de que era tan urgente. Bueno, usted comprenderá que si queremos casarnos, necesitamos el carnet de identidad. Una identidad legal solamente, porque el verdadero nombre y apellido de Esteban seguirá permaneciendo en el misterio. ¿No queda otra alternativa? Al parecer es la única solución, ¿no? Bueno, ¿y entonces nos dejará ir? ¿Dónde alojará Esteban mientras permanezca en Santiago? En la casa de mis padres. Ahí estaremos todos los días que se demoren los trámites, y cuando estén listos, volveremos a los lobos. Está bien, Ignacio. Tienen mi autorización para viajar a Santiago, pero que conste que ambos siguen estando a disposición de la investigación y en cualquier momento podré requerirlos. Por supuesto, subcomisario. Muchísimas gracias. Hasta luego. ¿Y no piensas volver a tu casa? Ni amarrado, Esteban. ¿Y tu trabajo? Bueno, no sé si mi papá querrá seguir trabajando conmigo. En todo caso, a mí me da lo mismo. Puedo arreglármela solo. Por supuesto que Tulio va a continuar contigo. Tú no le hiciste nada a él. Además, eres su hijo. El viejo está demasiado influenciado por mi vieja. ¿Y dónde piensas alojar? Justamente por eso quería hablar contigo, Esteban. ¿Habría posibilidad que yo alojara hoy en tu cabaña? Sí, pues, quedate esta noche aquí, todas las que quieras. Gracias. Pero será solamente por hoy. Mañana pienso irme a Santiago. Con permiso. Buenas tardes, Guille. Buenas tardes, señora Ignacia. ¿Te fue bien? Sí, muy bien. Después me contarás todo. Ahora tenemos que ocuparnos de Guille. No, por favor, por mí no se molesten. Tenía entendido que te casabas hoy, Guille. Sí, pero esa es otra historia. Bueno, ¿vas a viajar a Santiago mañana? Sí, Esteban, lo tengo decidido. ¿Y sabes cómo ubicar a la Lucy? No, pero la Doris y la Norma lo saben. Yo voy a hacer que ellas me lo digan. ¿Vas a necesitar algo de ropa? Sí, pero voy a decirle a Raúl que me ayude. Si tú lo ves, podrías decirle que yo estoy en el farolito azul. De acuerdo. Muchas gracias por todo, Esteban. Sabía que podía contar contigo. No tienes nada que agradecerme, Guille. Pero quisiera pedirte algo. Sí, dime. Que hables con Tulio antes de irte. Creo que va a ser bueno para él. Y para ti también. Lo voy a pensar. Gracias nuevamente, Esteban. Hasta luego, señora Ignacia. Hasta luego, señor. Hasta luego, mi hija. Hola, Irma. ¿Cómo estás? ¿Por qué no entraste? Es que no era necesario que llegué un poco atrasado. Yo pensé que ibas a buscarme en la mañana. No, no, no pude. La verdad es que desperté un poco cansado y preferí quedarme en cama. Pero son flojos. No, si no soy flojo. Lo que pasa es que el día domingo es el único día que tengo para descansar. Pues, Irma. Irma, ¿y cómo estás? Como si hubieras pasado la noche en vela o trabajando. Ah. No, no, no. No, si, si... Si en realidad pasé un poco la noche mala. Estuve medio desvelado, sí. ¿Te sientes mal? No, no, no. Estoy bien, estoy bien. Ay, no sé, pero te noto raro. No estarás enfermo. No, mi amor. Si estoy perfectamente bien. Vamos, le invito a mi casa. ¿Ahora? Sí, a almorzar. Ah. Bueno. Mi familia se alegrará mucho cuando la ve, pues, mi hijita. Gracias. Ah. ¿Y puso alguna objeción? No. Solo quería saber el verdadero motivo del viaje. Por si existían otras razones. ¿Como cuáles? Relacionadas con la investigación del crimen, supongo. Bueno, me alegro que nos haya dado su confianza. Y yo también me alegro. Porque ahora en adelante vas a ser un ciudadano con existencia legal. Mañana mismo iremos a Santiago. ¿Así tan rápido? Sí, ¿para qué demorarnos más? Sí, creo que tienes razón. Además, mi papá no creo que tenga la intención de quedarse más tiempo en los lobos. Perfecto. Dejaremos todos juntos. Me impresiona. Nunca te he visto tan contento. Estoy muy contento, Ignacio. Y te agradezco mucho lo que has logrado. A continuación, algunas escenas de nuestro próximo capítulo. Si me sigues mirando así, me voy a incomodar. Ven, dame un beso. Y te vas a dar cuenta que soy el mismo de siempre. ¿Qué es cierto que brille ahí? Esto sí que es extraño. Ignacio está enamorada y no va a posponer sus planes, a no ser que hayan pruebas concretas para impedir su matrimonio con Esteban. Bueno, tal vez más adelante esté en condiciones de darle esas pruebas. La situación no admite espera. Hay que decirle toda la verdad, Lía. Me estás culpando a mí, Tulio. ¿Y a qué más quieres que culpe? Ah, no, sí. Yo. Yo también soy culpable. Por haberte permitido hacer lo que hiciste. ¿Y sabes por qué lo hice? Porque yo no conozco a mis hijos. Yo siempre los he mirado. He creído verlos como yo quiero verlos, y no como realmente son. Estar sin ti sería no vivir. Dejar tu amor es imposible. En cada amanecer sin tu calor, es triste despertar, cuando no estás en soledad, grito en la sombra. En cada amanecer sin tu calor, es triste despertar, cuando no estás en soledad, grito en la sombra. En cada amanecer sin tu calor, es triste despertar, cuando no estás en soledad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.